Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que hace de este vídeo por cualquier medio cibernético. Estoy en mi residencia y estoy examinando una soja que reparte a mis estudiantes donde ellos expresan su opinión sobre mis clases y sobre la escuela. Y lo hice por la intención de que de alguna manera yo podré entender a mis estudiantes y que puedan entenderme a mí. Que nos entendamos de lo tanto ellos hacia mí o yo hacia ellos, valga la redundancia. Y que de alguna manera yo pueda mejorar mis clases. Yo sé que la clase de historia es difícil, para algunos les resulta aburrida, para que a uno le resulta quizás una clase que debería no existir. O quizás no le encuentra razones por las cuales estudiar historia. Pero estoy leyendo poco a poco algunos de sus papeles, no puedo pretenderlos todos leerlos en un cantazo en una noche. Pero lo que yo quiero hacer con esto es, de alguna forma que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir. Que ustedes entiendan lo importante que es entender y comprender la historia. Lo importante que es entender el conocer nuestro antepasado o las cosas que nos perjudican o que nos ayudan. Y especialmente, que ustedes lo den su intención del cuarto año. Sé que algunos quieren estudiar justicia criminal, equipo pesado, enfermería. Otros quieren ser paramédicos. Hay muchas profesiones que son muy importantes que ustedes pueden lograrlas. Y yo estoy muy consciente de que ustedes lo pueden lograr. Y yo sé que ustedes son diamantes todos ustedes que necesitan pulirse. Y son personas que necesitan mucho de que nosotros los maestros lo entendamos. Como estoy aquí con mi computadora, con una de mis computadoras de frente. Esto ya mismo yo lo subo, este video pues ya lo subiré ya mismo. Pero yo quiero que sepan que los aprecio. De verdad que los aprecio y los quiero. Y de verdad que yo deseo que ustedes sean grandiosas personas. Hubo un estudiante que me dijo, y realmente me puso a pensar, que algunos de los videos que yo posteo en Facebook o en YouTube, el lenguaje que yo utilizaba no los entendía. O sea que o uso palabras muy altas o muy cultas o muy lo que sea, y que no los entendía. Esa expresión personalmente me chocó, pero tengo que darle la razón. Yo no puedo ser, yo no puedo ser ente, para que no es, no puedo ser persona, no puedo, vamos a decirlo de esta manera. Mira, yo no puedo, yo no soy una persona que yo no quiero que me entiendan. Yo quiero que me entiendan. Yo soy una persona mucho mayor que ustedes. Que quizás mi manera de pensar no es la misma que ustedes. Mi manera de ver las cosas no es la misma que ustedes. Y las cosas que seo, las experiencias son distintas a ustedes. Pero tengo que darles la razón a las personas que se me acercaron, a los estudiantes que se me acercaron. Y decirme que muchas de las cosas que yo pongo en Facebook o en YouTube no la entienden. Mis videos son para cualquier público, no solamente para jóvenes, sino para cualquier público. Pero creo que eso es una de las cosas que yo voy a tratar de trabajar. Nosotros los maestros tenemos que bajarnos hacia la manera en que piensan ustedes. Eso no significa que yo no hable de moral, yo no hable de la manera mejor de comportarse o la mejor manera de hacer las cosas. Solamente deseo que mi clase la entiendan. Que entiendan que ustedes valen. Que entiendan que si Dios los puso en esa escuela y Dios les dio la oportunidad de obtener un cuarto año, y Dios te cogió por las greñas o por donde sí te colocó ahí, es por algo. Como les dije esta mañana a algunos de ustedes, y muchos me preguntaron por qué siendo de Ponce estoy viajando a tu lado. Primero porque me gusta lo que hago, y de verdad que a mí me gusta dar clases. Y a mí me gusta que ustedes aprendan, y a mí me gusta que ustedes me entiendan, y a mí me gusta que ustedes se sientan bien. Pero también me gusta que respeten, que se porten bien, que traten de no utilizar palabras feas, que traten de controlarse. No podemos hacer las cosas y perder el control, ni ustedes ni yo. No podemos resolver las cosas como la calle. Ustedes y yo sabemos que la calle, las causas están malas. Que por cualquier cosa te dan un plomazo. Por cualquier cosa te arrancan la cabeza, te pican en tantito. Por cualquier cosa te dan un tiro. Por cualquier cosa te dan bofetar, nos dan bofetar, vamos a incluirnos, voy a incluirme yo. Que por cualquier cosa te pueden insultar, y puedes morir tú o un familiar. Y yo no quiero que a ninguno de ustedes les pase nada. Nosotros los maestros, y les voy a hablar de corazón. De cora, como dicen por ahí. Les quiero decir que todos ustedes son importantes. Para mí lo son. Para mí ustedes valen mucho. Todos. Desde los de noveno hasta los de doce. Todos valen. Todos son hermosas personas. Todos son muchachos. Que por alguna razón papi y mami no los entienden. O papi y mami los regañan por cualquier cosa. O papi y mami les dicen cosas que les desagradan. Que los hacen sentir tristes. Que los hacen sentir mal. Y nosotros los maestros a veces no entendemos eso. Con lo que les repartí hoy en el salón, que los voy a estar leyendo durante todo el fin de semana. Y he leído dos o tres y realmente me han puesto a pensar. Yo quiero que ustedes sepan. Que todo lo que ustedes me dicen en estos papeles. Que los tengo aquí a mi lado derecho. Todo lo que ustedes dicen aquí. En estos papeles que yo tengo en mis manos. Que he leído poco a poco. Yo voy a tomar en cuenta todo lo que ustedes escriben aquí. Porque a mí lo que me interesa es. No solamente que usted logre el cuarto año. Yo quiero que usted sea el mejor ser humano de la vieja. Yo quiero que usted sea el cocorote de toda la escuela. Los cocorotes de todos los centros casa. Y de todas las escuelas públicas. Quiero que sean. Le digo, le voy a hablar bien franco. Yo quiero que ustedes sean. Los puntocom más grandes de Puerto Rico. En el sentido de que ustedes demuestren que son mejores. Que cualquier estudiante de cualquier centro casa. De cualquier escuela pública de Puerto Rico. Y de verdad que yo los aprecio y los quiero. Y es verdad que desordenan, gritan, tiran papeles. Que hacen maldades. Dicen malas palabras. A veces se ponen vagos y no escriben. A veces llegan de mal humor. Pero el viernes pasado ustedes me entregaron unas maquetas y unos collages. Que yo me siento tan orgulloso de esos trabajos que ustedes me trajeron. Yo me siento, o sea, siento que estoy en el cielo. Cada vez que recuerdo todo eso que ustedes me colocaron. Siento que estoy en el cielo. Y me siento feliz cada vez que un estudiante me dice, Mister, hubo un estudiante que me dijo que lo aceptaron en una escuela en Estados Unidos. En una escuela de arte. Y yo estoy tan contento de ese logro de ese estudiante. Yo estoy tan feliz. Yo estoy tan orgulloso de ese estudiante. Cuando yo veo estudiantes que logran cosas, yo lloro de alegría. Créanme. La alegría es tan grande que yo brincaría en el techo de la escuela. Y anunciaría en cualquier lugar de la vieja lo maravilloso que son mis estudiantes. Y yo, sinceramente, quiero que echen para adelante. Que ni las drogas, que ni nada malo interjumpa. Lo que ustedes quieren hacer. Nada malo. Nada malo. De verdad que nada malo. Yo lo que quiero es que ustedes, Alan, sean buenos. No les digo que sean perfectos. Porque yo tampoco lo soy. Que sean buenos. Porque lo soy. Que demuestren que Iniciativa Comunitaria de la Montaña, de Utuado, Puerto Rico, son los mejores estudiantes de esta pequeña isla que está casi en el centro del planeta vieja, del ciudadano de Puerto Rico. Que cuando cualquier turista o cualquier persona le pregunte quién era Cristóbal Colón, quién era Martín Ludelkin, quién era, qué sé yo, Diego Salcedo, quiénes eran los aboybanás, que ustedes hablen orgullosos de la historia de Puerto Rico. Yo he estado en países como Curazao, Aruba, Islas Vílgenes y otros lugares que yo he ido. Que las personas me hablan orgullosamente de su tierra y de su país. ¿Por qué el puertorriqueño no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué mis estudiantes de historia de Puerto Rico, de historia de Estados Unidos, de historia del mundo antiguo y medieval y cooperativismo, no pueden sentir el mismo orgullo de ese puertorriqueño? Porque en Puerto Rico hay cosas buenas, en Puerto Rico hay cosas maravillosas, en Puerto Rico hay cosas que debemos sentirnos orgullosos. Y yo me siento orgulloso de mis estudiantes. Podré pelearles de cualquier cosa, porque yo soy estricto. Podré jalarles las orejas por cositas que hagan o yo no estoy de acuerdo. Lo que sí yo les aseguro, y les prometo, y les doy mi palabra de maestro, de hombre, de caballero, como quieran decirlo, es que yo quiero que ustedes mejoren. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, a hacer lo que está a mi alcance. Y el poder que Dios me dé, el ser supremo, el poder que el ser supremo me dé, para ayudarlos a ustedes a echar para adelante, porque ustedes, vale, ustedes son los mejores estudiantes de esta tierra de Puerto Rico. Ustedes son los mejores estudiantes de cualquier centro casa que exista en la isla, y si existiese en la luna, en Marte, en Júpiter, en los asteroides, o en otro sistema solar, los mejores son ustedes. Y les estoy hablando de Cora. Y les estoy hablando porque ustedes paren. Y les hablo porque quiero que mis estudiantes, que mis estudiantes, que mis estudiantes, porque será hecho en parante. Desde mi residencia en Ponce, Puerto Rico, con mucho orgullo y con mucho respeto, la bendición del ser supremo todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, les regale a todos ustedes su bendición, y permanezca para siempre. Desde mi residencia una vez más en Ponce, Puerto Rico. Y con mucho respeto, a todos ustedes, muchísimas gracias. 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 Gracias.